Acuérdate pues Trato de ir a la traer Kelvin es el de Perguero No cabe nadie, no todo el tiempo dale Kelvin No te da pena No, no jodas Kelvin no te da pena No te da pena dije Camarón Padre de familia Pena hay robar en este tiempo y ahorita robar Camarón dije Dale Camarón Esto se va para las redes sociales Que le diera pena mira Deja Luis que le diera pena Dale a ver como cobrar El arquero Ven Dale la pelota Dale la pelota Dale la pelota Dale la pelota Dale la pelota